Yo era una mujer que no me interesaba nada de la política, yo y mi familia nos ha gustado mucho trabajar. Francisca Ramírez es una de las mujeres nicaragüenses con más reconocimiento internacional por su lucha en la defensa de los derechos de los campesinos y la protección del medio ambiente. La lucha que yo hice, que hicimos los campesinos, los miles de campesinos, fue una lucha digna, o sea, lo hicimos con nuestros propios recursos, nosotros no ocupábamos recursos de nadie para salir a protestar, para proteger nuestras tierras, para proteger el medio ambiente, para proteger nuestra propia familia. Por su oposición al gobierno de Daniel Ortega, Ramírez asegura que tuvo que partir al exilio, al igual que decenas de activistas sociales. Ya nosotros habíamos tenido amenaza anterior y la persecución seguía, entonces nosotros no quedaba más que salir y salvaguardar la vida, que es lo que estamos haciendo aquí en el exilio. Desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007, 191 organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres han sido clausuradas por el Estado, según el Colectivo de Derechos Humanos, razón por la que la mayoría de movimientos trabajan desde el exilio. ¿Qué representa acá? Resistencia. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo en nuestro país libremente. Gemma Rayos resalta que en Nicaragua el gobierno ha prohibido cualquier expresión en el Día Internacional de la Mujer, motivo por el que se expresa desde Costa Rica. Gracias a Dios tenemos el apoyo de muchos residentes, de muchos costarricenses, igual nosotros como exiliados nos apoyamos. Sin embargo, el gobierno niega las denuncias y asegura que es respetuoso de los derechos de las mujeres. Donaldo Hernández, Voce América. No, 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 no. Gracias.